Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal All About Naturally Unica y el video de hoy pues será cómo puedes hacer tu máscara, tu mascarilla usando cualquier tela, cualquier cosa que tengamos en nuestras casas Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ánimo y vamos a orar también, vamos a orar por cada uno de nosotros porque de verdad necesitamos unirnos, unirnos mutuamente. Así que si usted es nuevo en mi canal no deje de darle like a mi video, suscribirte y compartir este video para alguien que lo necesita. Gracias.